La transición a la economía circular fue lo abordado en un seminario sobre el tema, el que reviste vital importancia para una región que se caracteriza por la alta cantidad de emprendedoras y emprendedores. Corpo, la Universidad Austral de Chile y la empresa Plásticos Puelche, una de las que está a la vanguardia en el reciclaje, se unieron para desarrollar el encuentro. Estamos mirando cómo va a ser Chile el año 2100 y parte de eso son las nuevas economías y una parte fundamental de las nuevas economías es la economía circular. Por lo tanto, desde el gobierno estamos hoy día incluyendo en la Corpo que muchos instrumentos y muchas postulaciones de empresas que sean a línea financiable tengan una prioridad al momento de asignar estos fondos cuando consideran la economía circular. Esa es una manera concreta de apoyar desde el gobierno y da cuenta de que no solamente hay recursos, sino que hay voluntad política y convicción de los ideales que este gobierno promueve en la industria para considerar el medio ambiente, la sociedad y por supuesto también la rentabilidad económica. Más de 500 personas llegaron al aula magna de la Universidad Austral para participar del seminario, por lo que fue evidente el interés por los temas tratados. Estamos felices por la convocatoria, fue un trabajo duro pero entretenido, junto a Corfo y la procesadora Plásticos Puente, entendemos que esto es el puntapié de inicio para que nuestra región, nuestra comunidad comience a darse cuenta lo importante que es la economía circular y lo importante que es para que protejamos el medio ambiente. El tema del seminario surge de la necesidad de mostrar lo que se hace en relación con la economía circular, no solo en la zona central del país sino que también en el sur. Además, desde el punto de vista de la Universidad Austral, para que las futuras generaciones de profesionales tengan incorporado el concepto e importancia de la economía circular cuando trabajen en alguna industria.